Hola amigos, ¿cómo estáis? Perdonadme a las pintas, estoy haciendo maletas y tal como estaba quería grabaros lo que llevo en el bolso que llevo conmigo en el avión En principio tenía pensado llevar esta mochila Esta mochila es muy chula, me la compré en Amazon está preparada con un acolchado aquí para poner el portátil tiene muchos apartados, pero no deja de ser una mochila con acolchado para la espalda que es para llevar como mochila y para mí es incómodo tener que estar sacando y poniendo cada vez yo prefiero un bolso, entonces no encontraba ningún bolso grande cerrado con cremallera que me permitiera llevar dentro todo lo que yo quería llevar y al final el otro día mirando en los puntos estrella de la caja me encontré una pequeña joya que era lo que yo buscaba que es este bolso, que además tiene los mismos colores precisamente que es bolso, en realidad también es para llevar el portátil porque tiene también un apartado acolchado es un bolso para llevar así, que es lo que yo quiero lo que me gusta a mí, llevarlo aquí a mano y que me quepan varias cosas ya no quiero tanto apartado porque ahora os lo enseñaré yo dentro llevo otro bolsito pequeño y luego no me acuerdo en los apartados donde está cada cosa prefiero tenerlo todo en uno y en diferentes bolsas como ahora os lo mostraré pero además tiene unas tiras para colgarlo de la espalda si hace falta pero que no llegan a ser tan aparatosas como una en mochilas normales ya lo he metido todo dentro pero ahora lo voy a ir sacando por partes una cosa es que llevo es este bolsito que lo he llevado todo el verano que es una bolsita de Guillermina Baeza que entraba con la vanguardia pero yo no compré la vanguardia, lo compré aparte luego este bolsito es el que voy a llevar a todos los lados por ahí, es impermeable y por Bangkok y por todos los sitios es el bolsito que voy a llevar con mis documentos con mis gafas de sol, con mi monedero lo enseño aquí llevo tres carteras como ya comenté una vez en que llevo en el bolso entonces será un bolso más grande de ir a trabajar, etc. siempre me gusta llevar dos carteras dos apartados con documentación y tarjetas en cada uno por si te roban algo o algo no encontrarte absolutamente desvalido y más en un sitio extranjero desinfectante, kleenex, un peine porque allí cuando te estás durmiendo tanto rato así luego te levantas con unos kikirikis aquí el DNI lo llevo aparte del carnet de conducir siempre ¿qué más llevaré? pues aquí también llevaré mi cámara una cámara que me compré y que después pedí esta funda que no es aparatosa como las otras bolsas pero esta es de neopreno y con esta no se estropea la pantalla y en un momento dado si quiero grabar por el aeropuerto quiero grabar y sacarla de aquí o colgármela y ya está nada más es para que esté protegida de los roces, del bolso, etc. en el apartado que tiene para el ordenador veis que aquí no sé si se ve hay esta funda colchada que es para llevar el portátil pero yo no me lo voy a llevar entonces aquí bien localizado pero muy a mano sin cremalleras llevo lo que es la documentación del viaje y fotocopias del DNI y después llevo esta cartera que es una cartera de viaje que aquí llevo os lo enseño así el pasaporte los billetes del viaje esto es para cuando llegue al aeropuerto básicamente a tenerlo todo a mano la tarjeta de Qatar Airways como ya hace tiempo que viajo con ellos me hicieron una tarjeta que no la puedo sacar Privilege Club, no sé qué y luego llevo la tarjeta de crédito que es una tarjeta de Citibank que solamente la uso para cuando hago este tipo de viajes y a veces te la piden con qué tarjeta ha pagado usted el viaje entonces esta y solo la uso para los viajes porque tiene un seguro de viaje muy bueno y entonces esto va aquí, es muy planito y esto es para cuando llega al aeropuerto sacar las tarjetas de embarque ¿qué más llevo? llevo este otro saquito esta bolsa pues una chaqueta o así pues esto es lo que llevo un pañuelo porque a veces en el avión hace fresco aquí es un pañuelo muy grande por cientos de mi hija o sea, igual se lo queda es un pañuelo que es enorme es como un chal pero va muy bien paliártelo por aquí y una chaquetita por eso, por los aeropuertos, etc. esto lo llevaré también aquí que me cabe de sobras porque ya veis que es muy honda esto lo tengo que sacar me compré una pillow de estas una almohada para el viaje para ponértela aquí para el avión para ir así porque te dan cojines te dan manta en el avión pero yo duermo mejor con una de estas además he encontrado una que la parte de atrás es más lisa no es totalmente inflada que si no estás con esto inflado así en el avión de dormir, dijéramos en el que pasas la noche más larga te dan una bolsita así con una bolsa de plástico por fuera yo tengo un montón aquí porque siempre me las guardo en el que te dan un cepillo de dientes por eso que yo no me llevo nada más unos calcetines porque a veces también hace fresco y un antifaz entonces como yo esto lo tenía aquí y no sé en qué vuelo me lo van a dar yo esto me lo llevo conmigo otra bolsita de estas que también tenía por ahí y aquí tengo accesorios de la cámara esto por si grabo es una para aguantar la cámara que ya os lo enseño en otro vídeo un soporte para ponerla son accesorios para la cámara vaya una tarjeta de recambio una pila de recambio de la cámara y esto es todo amigos espero que os sirva por si hacéis algún viaje así largo y nos vemos en otro vídeo no olvidaros de suscribiros si no lo habéis hecho y muchas gracias por estar ahí y ya lo sabéis manita arriba